Bienvenidos al resumen digital del 27 de abril de Andalucía Información. A continuación destacamos los siguientes temas. Un varón de unos 50 años ha fallecido la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico cuando su vehículo se ha salido de la vía A318 en el término municipal de Cabra. El PSOE Andaluz retoma con el PP Andaluz las reuniones con los demás partidos de cara al debate en la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, que está previsto que se celebre en la primera semana de mayo. A colación de este tema, el presidente del PP Andaluz, Jumá Moreno, afirma no tener ningún miedo a presiones ni injerencias desde el partido o Moncloa a la hora de fijar la estrategia política de la formación que lidera, de la que él es el responsable. Un varón de unos 35 años y de origen marroquí ha sido rescatado con síntomas de hipotermia tras quedar atrapado en el lodo, en una zona de marismas junto al río Tinto, cerca de San Juan del Puerto. El hermano del vecino del municipio sevillano de Marchena, que desapareció el pasado día 20, Antonio Romero Arispón, sabe que este hombre está vivo y está bien, al hilo de unos comentarios escritos en su perfil de la red social Facebook en la madrugada de este sábado. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de andaluciainformacion.es, así como en Facebook, Twitter, Google Plus y Youtube. También puede darse de alta en nuestro servicio gratuito de newsletter, gracias al cual recibirá diario todas las noticias de su localidad en su email.